Bueno, hablamos ahora de Sao Paulo, el equipo tricampeón que ganó en el 92, en el 93 y su último título de la Copa Libertadores fue en 2005. Confirmaciones en la rueda de prensa que tuvimos hoy con el Patón Bausa, no juega Kelvin y tampoco juega Paulo Enrique Ganso. Los sustitutos serían Ícalo, este es prácticamente confirmado, y Joao Schmidt, que jugaría en la mitad de cancha con Hudson y adelantaría a Tiago Méndez. Hay esas dos bajas y hay dos dudas. Hudson, a quien lo iban a analizar en el partido, en el entrenamiento de hoy, y también la duda de Eugenio Mena, el lateral chileno, que juega por el sector izquierdo, pero parece que los dos no tendrían inconvenientes para llegar al equipo titular. Hubo hoy rueda de prensa en Morumbí, después del entrenamiento cerrado, y esto fue lo mejor de lo que pudimos hablar con el cardo El Patón Bausa. Hemos tenido también problemas con Hudson, que se está recuperando por la elección. Kelvin y Ganso, esta partida, la primera no van a estar. Menas se ha recuperado bastante bien, pero vamos a trabajar hoy y esperar que responda, como lo dijo ayer, para poder confirmarlo. Hoy no lo puedo confirmar, tengo que ver y que trabaje hoy. Así que son varias las razones por las cuales tengo dudas en cuanto a la formación. Hubiese preferido jugar enseguida y es difícil decir quién perdió más. Yo creo que cada uno, más allá de lo que perdió Nacional, porque se fueron algunos y llegaron otros, nosotros hemos tenido muchas lesiones. En total, seis importantes de atletas casi titulares. Algunos se han recuperado y otros no. Así que no llegamos en las mismas condiciones que terminamos la última partida de Libertadores. Pero igual, no es excusa. Vamos a jugar una semifinal. Una partida que todo el mundo quiere jugar y que vamos a hacer una entrega total. El patón Pausa, entonces, que pasó por el Junior de Barranquilla como defensor central en su época de jugador. En tres temporadas, ojo, el defensor central anotó 24 goles. Uno de los defensores más puede haberse la historia del fútbol. Pero bueno, hablemos ahora de historias de enfrentamientos entre Sao Pablo y Atlético Nacional. Aquí en Sao Pablo, Nacional nunca le ha podido ganar al conjunto tricolor más allá de Jerónimo en 2014, en semifinales de la Copa Sudamericana. Se han enfrentado en diez oportunidades en el global. Cinco triunfos para Sao Pablo, dos para Atlético Nacional y tres empates en este recorrido.